Bueno, pues tenemos una deportista importante, importante, que queremos que no solo Rigo la vea y la pueda apreciar en todo su esplendor, sino también ustedes los televidentes. Así que mientras Rigo queda aquí pendiente con nosotras, los invitamos a que vean esta importante nota. Belkis nació con una discapacidad auditiva, sin embargo esto no ha sido obstáculo para jugar baloncesto desde hace tres décadas, disciplina que se ha convertido en su más fiel amor. La integración, el encuentro, conocer personas nuevas, la amistad, el cariño, el amor, el apoyo. Es un tiempo que está como conocer cosas nuevas. Recuerda como si fuera ayer la primera precea obtenida con su equipo, representando la Liga de Sordos de Norte de Santander. Iniciamos cuando con la Liga Norteana de Sordos, el primero Bogotá, que quedamos campeones con las medallas de plata. Los recuerdos son las competencias, los balonacionales a nivel nacional. Aunque nos falta encontrar el oro, ya pues tenemos el plata, el bronce. Busca que más personas como ella puedan vincularse al deporte, demostrándole al mundo que son capaces de vencer las barreras y dejar el nombre del departamento en lo más alto. Mi sueño es seguir compitiendo a nivel nacional, representándonos en nuestro departamento en Norte de Santander, en el municipio Cúcuta, seguir compitiendo, demostrando que nosotros somos las mejores. Y el sueño es a ver si competimos a nivel internacional. Para el profesor Fernando Barajas, amigo de Belkis y entrenador de la Liga de Sordos, el trabajo que ha realizado esta mujer durante su vida es admirable. Es una deportista, un modelo a seguir, muy buena hija, buena esposa, buena madre. Ha demostrado ante toda la comunidad cómo se puede llevar los dos aspectos, como es el deportivo y su vida cotidiana. Y es una líder dentro de su equipo baloncésico. Hacer parte de esta comunidad también ha sido un reto, sin embargo, ha sabido adaptarse, convirtiéndose en más que su entrenado. Conocer cada uno de sus sueños, de sus, a veces, limitaciones al ver una sociedad que a veces los separa mucho. Y gracias a que poco a poco seguimos trabajando muchísimo en la inclusión para que sea, no de palabras, sino de una realidad en nuestra sociedad. Esperan que pronto puedan reanudarse los entrenamientos en equipo, para seguir demostrándole al mundo que con dedicación y disciplina todo se logra, sin importar las barreras que en ocasiones les pone la sociedad.